Pensé que al encontrarte nuevamente Construiría otra vida Qué pena pues te hallé tan diferente Frivola, poseída Salvaste con tu leve condición Mi sufrimiento Me duele la actitud de tu ficción Ya no te siento Si pienso nuevamente en el pasado De ti soy más ferviente enamorado Pero como lo cierto es el presente Te tengo que olvidar Porque eres diferente De ti soy más fervente Salvaste con tu leve condición Mi sufrimiento Mi sufrimiento Me duele la actitud de tu ficción Ya no te siento Si pienso nuevamente en el pasado De ti soy más ferviente enamorado Pero como lo cierto es el presente Te tengo que olvidar Porque eres diferente Porque eres diferente Saludos a todos I me duele la actitud de tu ficción Y me duele la actitud de tu ficción Y me duele la actitud de tu ficción